Los Yankees de Nueva York vuelven para este 2023 con su alineación de poder, pero esta vez con caras jóvenes que podrían aportar contacto y velocidad a la alineación. Sin embargo, el fuerte del equipo será su picheo abridor y bullpen, que los convierte fácilmente en el equipo con mejor picheo junto a los Mets. Esta es la posible alineación de los Yankees de Nueva York para este 2023. Primer bate y tercera base, DJ Lemegio, en 2022 bateó para 261, pegó 12 home runs, impulsó 46 carreras, cero hubo 4 bases y su OPS fue de 734, ganó su cuarto guante de oro en 2022. Segundo bate y right field, Aaron George, en 2022 bateó para 311, pegó 62 home runs, impulsó 131 carreras, cero hubo 16 bases y su OPS fue de 1111. Tercer bate y primera base, Anthony Rizzo, bateó para 224, conectó 32 home runs, impulsó 75 carreras, con 6 robadas y un OPS de 818. Cuarto y designado, Giancarlo Stanton, bateó apenas para 211, conectó 31 home runs, impulsó 78 carreras, su OPS fue de 759. Quinto y segunda base, Gleyber Torres, bateó para 257, con 24 home runs, 76 impulsadas, se robó 10 bases y su OPS fue de 761. Sexto bate y center field, Harrison Bader, bateó para 250, con 5 home runs, 30 impulsadas, 17 bases robadas y un OPS de 650 en 292 turnos. Séptimo campo corto, Oswald Peraza, en 2022 bateó para 306, con 1 home runs, 2 impulsadas, 2 robadas y un OPS de 832 en 18 juegos. Octavo bate y left field, Aaron Hicks, bateó para 216, con 2 home runs, 2 impulsadas, 1 robadas y un OPS de 665 en 130 juegos. Noveno y catcher, José Treviño, en 2022 bateó para 248, pegó 11 home runs, impulsó 43 carreras, su OPS fue de 671, ganó el guante de oro y guante de platino en 2022. Lanzadores abridores, Gary Cole, en 2022 su efectividad fue de 3.50, ganó 13 juegos, perdió 8, 8 a 257 bateadores en 200 entradas. Carlos Rodón, tuvo efectividad de 2.88, 14 victorias, 8 derrotas, 237 ponches en 178 entradas. Luis Severino, ganó 7, perdió 3, su efectividad fue de 3.18, con 112 ponches en 102 entradas. Néstor Cortés Union, ganó 12, perdió 4, su efectividad fue de 2.44, con 163 ponches en 158 entradas. Domingo Germán, cubriría el puesto de Frankie Montaz el primer mes, en 2022 tuvo récord de 2 victorias, 5 derrotas, 3.61 su efectividad, 58 ponches en 72 entradas. Frankie Montaz pasará el primer mes en la lista de lesionados, en 2022 tuvo efectividad de 4.05, 5 victorias, 12 derrotas, 142 ponches en 144 entradas. El bullpen estaría encabezado por el cejador Clay Horne, Jonathan Loaiziga, Tommy King, Juan Di Peralta, Albert Abreu, Ron Marinacci, Shane Green, Michael King y Scott Ebrox. Here's another drive to deep left center field, and this one is gone.